En Taradón Ejecutores, soy Traximo y continuamos con Francia en el Victoria 2. Estamos quedando una... bueno, en el campeón anterior conquistamos el sur de Marruecos. Somos de Alianza Suiza porque no es un país neutral. No debemos saber que no. Estamos quedando una reclamación contra España tras haber conquistado el sur de Marruecos con nuestras tropas africanas. Y tenemos intención de quitarles las colonias en África, que creo que van a ser dos. Van a ser Fernando Poivate individualmente, supongo. Lo cual es un poco problemático. Y luego también he pensado que podríamos pillar las Filipinas. Tal vez habrá que ver si podemos. Y luego después irá por Portugal. Aunque el problema es que Portugal directamente ya nos... Creo que va a ser mejor directos a por Portugal. Porque sus colonias nos interesan más. Tienen dos mastochas. Y España al fin y al cabo va a estar aliada con Holanda también. Y de este modo pues tendremos guerra separada con... Solo la península híbrica que serían Portugal y España. Como podéis observar por aquí. España está aliada con Portugal y con Holanda. Y Portugal está aliada... Espera. Portugal está aliado con Holanda también. Vale. Ok, pues digamos que no es el mejor plan. Y vamos a tener que pegarnos con los holandeses, sí o sí. Bueno, como en el último caso tendremos paso hasta aquí. Así que vamos a cancelar este caso su belly. Casi que mejor. Creo que no nos llegó a costar... Eh... No nos llevamos demasiado bien con ellos. Como diciendo, creo que nos va a costar un tema. Eh... A ver, varias cuestiones. La primera es que Sokoto está ahí ahí. Nos tenemos que dar prisa por pillarlo. La segunda es que Países Bajos pues también le podríamos pillar alguna colonia. Y la tercera es que tendríamos que pegarnos con Alemania cuanto antes. En el momento somos más tochos que ellos pero no nos podemos descuidar. Vamos a crear otro ejército. Un... Dos... Tres... Un... Dos... Tres... Un... Dos... Sí, uno y dos... Ahí va. No quiero tantos dragones, please. Un cora cero y dos... O sea, es bueno, otro cora cero más. Venga, porque no tenemos guardia de momento. Japón. Tenemos que mejorar su relación con nosotros. Añadir a esfera, sí. Perfecto. Vale, no sé, por alguna razón se hubiese de esfera. Ya sabéis cómo va esto. Que siempre hay problemas. Vamos a sacar este ejército de aquí. Porque se va a juntar con el resto y da un poco ese plan. De hecho deberíamos dividirlo. Vamos a hacer un poco las tropas al sur. Bueno, dejaremos... Estos... Todos estos dos ejércitos los vamos a dejar aquí en el norte. En el norte, en Renes y en Angers. Angers. Y este vamos a traerlo también aquí a Pau. A Pau Sole. Pau Sole que hace tiempo que no lo veo, macho. Últimamente hay mucha gente nueva en el canal, lo cual mola un montón, la verdad. Pero Pau Sole apenas aparece. Me dijeron que se había comprado algún juego y estaba viciándose. Es muy legítimo también. Bien. Eh... Vale. Pues... Rebeldes. Cuidado con ellos. Nos llama... El Estado Pontificio una guerra. Contra Sicilia parece. Contra... El Empire Austriaco, Modena y Toscana. El Empire Austriaco precisamente era nuestro aliado. Así que probablemente lo rechacemos. Aunque igual es una guerra defensiva. Conquista de Modena. Ellos contaban con nosotros, desde luego, para esta guerra. Y no se nos ha perdido una de en Austria. De momento. Creo que vamos a rechazar. Porque pegarme ahora con el Empire Austriaco a punto de empezar una guerra no me interesa nada. Y me interesa además llevarnos bien con ellos para aplastar a Prusia. Que seguramente va a ser la siguiente guerra ya después de Portugal. Así que sintiéndolo mucho, no. De hecho, justificar guerra. Un lugar bajo el sol. Y de infamia máxima. Que nos comeremos... Yo digo... Ocho. Por lo menos ocho. Porque si no... Esto no tiene gracia. Si no me como un huevo de infamia. Pero todavía ha bajado un montón el riesgo de revuelta, macho. Y la conciencia. No sé por qué. Supongo que aplastamos una rebelión o algo, me suena. Porque allí no he tocado nada, vaya. Llevo sin jugar un tiempo, o sea que disculpadmelo también. En ese aspecto. Como estamos de... De bases navales. Creo que están construyéndose un montón. Si no todas. Aquí no aparecen la Roche. Dos. Todas están al nivel dos. Fin del imperialismo portugués, por supuesto. A darles caña. La Rochela. Oye, pues parece que no salta el Casos Belli aún. Lo cual mola. Luxemburgo ya no está en nuestras frases de influencia. Bélgica está detrás de esto. Bélgica es potencia. ¿Qué me estás comentando, hermano? ¿Cómo que Bélgica no es potencia? O sea, Bélgica precisamente es potencia, quiero decir. Y si nos ponemos, Bélgica no tiene aliados. Ah, bueno, el Reino Unido. El Reino Unido es problemático. Uno con ocho de infamia. Un regalo de los dioses. Vale, me ha dicho, me dijo Luis Manuel que fuera pasando las reformas sin problema. Pues vamos a ver cuál es la que más nos piden. Prensa libre. O tenemos ya el Casos Belli. Venga, esta la queda un 10%. Sí, venga, pues prensa libre. Podéis publicar libremente. En Francia. Vamos a declarar. Ahí no. Justificar, ¿no? Declarar, ¿no? Un lugar bajo el sol. Vendría alguien interesante. Vendría todo pita. Venga, pues decimos que vengan así. Invaden las colonias españolas. Puede que las portuguesas también. Y el tema es cuál es pedirles. Vamos a pillar Angola seguramente. Creo que es esto. No. Angola sería la parte sur, creo. De esto. A ver, esto es Mozambique, Zazembia y Lourenço Marqués. Y aquí tenemos, vale. Aquí tenemos Angola Meridional y Angola del Norte. Pues igual, bien eso era Angola. Podemos pillar Angola para empezar. Si quiero, pierdo todo, la verdad. A ver, seguramente añadiremos más. Así que vamos a declarar por Angola por declarar. Y declarar la guerra. Un lugar bajo el sol. Portugués, Angola del Norte. Y vamos allá. Esperamos un momento que entre España. Holanda no entra. Me hacen un flaco favor, la verdad. De momento vamos a invadir a los españoles. Con cuidado, porque no quiero que nos partan la cara como la otra vez. Si vamos con general es mejor, ¿verdad, chicos? Pues, tenéis razón. Este es menos experiencia. Bueno, la experiencia la podemos obviar. Todo es con general, por favor. Fiabilidad. Me ha puesto mismo. Vale, vamos a mandar a este a Huesca. Tú empezarás a asediar todo esto. He seguido a Huesca, pues tú a Logroño. Y tú a Pamplona. Y si no entra Holanda, bajamos más tropas. Vale, sí. Me da un poco por detrás esta gente. Mejor meditancia de conciencia. Ojo con el desgaste. Es un poco duro. Estamos en invierno un poco, tal vez. A ver. 78. Deberían tener tropas. Vale, pues como no entra Holanda, desde luego vamos a bajar estos. No había hecho que estos fueran a Gerona, tal vez. Bueno. Se siguen creando tropas mientras, así que... Sin problema. Vale, esto se ha creado. Vale, ahí van los españoles. Que no son perfidos. Los perfidos suelen ser los austríacos, ya sabéis. Vamos a atacarles. Y ahí van otros 15 Ks. Vale, vamos con estos a Zaragoza. Y a ver qué hacen por aquí. Hay portugueses. Perdemos ahí, parece. Perdemos ahí, parece. Están en Perpiñán, ¿verdad? Sí. Vale. Ahí esperamos a terminar el asedio. Y vemos si es necesario intervenir. Tú sí que puedes intervenir. Vale. Batalla de Logroño sin problemas. Burgos. Y tú te vas en el asorio. Aquí habría que intentar hacer un cerco. Vale. Y ahí más tropas por ahí. A Gerona. Uf, habría que subir aquí un poco la moral, ¿no? Vale. Aquí podemos perder. Así que vamos a matar a todos estos. Para intentar no hacerlo. Batalla de Gerona ganamos. Y otros venimos a Zaragoza. A evitar una serie de improbo que no nos interesa. Vale. Ahí están. Esta gente. Vamos a por ellos. Están sin moral, así que... Ojo, aquí nos pueden hacer un revés los portugueses. Barcelona. Bastantes puntos, por cierto. Vale. Veniros vosotros ahí. Y vosotros usaréis ahí también. Vale. Ojo, cuidado ahora. Venimos a Logroño. Batalla de Huesca. Y van hacia Zaragoza. Ok. Aquí en Barcelona deberíamos ganar sin problemas. Y aquí igual lo vamos a tener más complicado. Vamos a meter la mitad del ejército. La mitad no es esto, capullo. Lo hizo por la infantería. No tiene ningún sentido. ¿Cómo que esto está equilibrado, tío? En fin. Tarragona un puntazo también. Vale. Ahora bien. Tú te vas a ir aquí. Y el que se queda, se irá a Castellón. Zaragoza. Vale. Victoria tras victoria. Si me gusta. Y creo que vamos a ir a reforzar este. Aquí vamos a intentar apostar los en Teruel. Y luego reforzar. Vale, no. Porque vamos a perder. Sí creo que perdemos ahí. Cinco puntos por Soria. ¿Qué me cuentas, tío? Vale. Vamos a esperar a subir moral. Que si no... Vamos a ir liados. Y creo que vamos a retroceder con este aquí. Y tú te vas a venir a Bilbao. Teniendo en cuenta que nos estamos movilizando, está bastante bien. Yo 76 casas aquí. Tío, cuidado. Suiza. Me están tocando mucho la moral en este tema. Vale, sí. Tendremos que ir a por Prusia pronto, ¿eh? Bilbao cinco puntos. Me ha parecido... No, habrá sido un punto y pico porque cinco puntos es algo exagerado. A ver si conseguimos que se refuerde un poco más esto. Que pille más moral, quiero decir. Vale. No, no, no. Mierda, mierda, mierda. Pensaba que habían llegado ya. Joder. Pues nos están dando problemas los portugueses. Tiempo en general, ¿ok? Tampoco estamos muy avanzados de tecnologías. Mira, más cuatro de ataque. Eso es muy buen modificador. Creo que vamos a perder esa batalla también. Estos van a ir a Barcelona solamente. ¿Llegan? Sí. Vale, pues creo que vamos a ir a reforzar ahí. Aunque aquí tenemos 23 asediando de tranquis. Lérida. Y no tengo más tropas por ahí, ¿vale? Serio de Logroño. Esto lo hemos ganado nosotros. Tarragona. España ya me da paz. Pero quiero llegar a Portugal. Ah, le podemos pedir esto directamente. Vale. Mierda objetivo bélico España. Lugar bajo el sol. Creo que era... Gabón mismo nos vale. Carolina, podemos hacerlo de momento. Lo cual está guay. A ver. Yo querría la región africana. Que esto es Gabón y Camerún meridional. Vale. Pues una de las dos. ¿Cómo a la guerra? Mirad. Les aplastamos bastante. Bueno. A ver. Lugar bajo el sol. Hemos dicho Camerún meridional. El mismo. Fernando Po. Vamos a ver si le podemos meter la otra. Vale. Y ahora si vosotros para Castellón. Si el tema es que hasta que tengamos ha seguido Portugal. Vale. Y luego a ver si podemos pedir todo. Claro. ¿Me harían todo? Sí. Pero lo usamos. Puedo mandar directamente a algún ejército a asediarles. A Portugal. Que sería un tema de ir un poquito más deprisa. A ver. Vamos a subir un poco por aquí. A ver. Que nos la están liando. Esto es al 55. Vale. Organización más moral. Que es el tema. Que si no estamos atentos en tecnologías militares. Nos la lían bastante. Con bastante facilidad. Van a Pau. En serio. ¿Qué forma de retirarse es esa? Es en plan. No. Nos retiramos hacia el interior del estado enemigo. Porque qué puede salir mal. Y eso. Vamos a Santander. Tú aquí. Primero a Manhattan. Y luego a Berlin. Loco. Porque total. Si era el punto. Nos saltemos de infame. Cuando ya tengamos un montón de colonias. Y ya. Más o menos igual. Deberíamos marchar sobre Madrid. Ya. Si se crean ejércitos de mierda. Por ahí sueltos. Son un poco. A ver si le podemos poner un general a esta gente. Hemos ganado aquí en Pamplona. Castejón. Valencia. Castejón. Castejones. Un pueblo de mí. De mis ancestros. Hay un montón de castejones en España. Mierda. No quiero este mierdas. Pero en uno de ellos. Joder. Pigo lo prestigio en serio. Vivían mis ancestros. Una vez. Vamos a Lisboa directamente. Venga. Hemos ganado en... ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Que acabo. Hay que acabar con estos. Hemos ganado aquí. Van a Santander. Es que. Nunca entenderé esto del Victoria. Tío. Que se retienen hacia el interior de... De tu estado. Es un poco absurdo. ¿Verdad? La eficiencia educativa. Eso me mola. Vale. Creo que ya están bastante jodidos los españoles. Aquí haciéndolo de Napoleón. Unos 50 años antes. Porque la verdad. Que en Europa. Os doy la razón en que no nos está saliendo muy bien. Estos van a obvido creo. Se han quedado quietos. Pues vamos aquí. Obvido. Vale. Están asediando. Vamos a esperar a que termine en este asedio. Joder. Otra reforma. Es que me pareció que vamos muy rápidos. Cinco. Diez. Apenas quiere gente. Deseo reforma social más. Ah. Venga. A ver si al menos viene más gente al país. Con el tema de estar en migración. Aunque claro. Si estamos en guerra. Igual no viene mucho. ¿Dónde estaba? Esta migración. Se han 36. Estados Unidos. De España y de Austria. Es la más gente. El tema sería que viniesen. ¿No? Les ofrecemos democracia y libertad. Eh. Tu 20 para Portugal. Te he hecho esto. Y es. Ya han terminado de asediar. Vamos a ver si le podemos meter algo más a España. Porque esto está. Esto lo tendríamos ya tú. Necesitamos elecciones. ¿No? Sí. Necesitamos elecciones. Típica elección en guerra. Del victoriados. Es que no sé qué pasaba. Que haciendo pruebas acabamos perdiendo. Porcentaje de yingoismo macho. Y no sé por qué. A ver si no pasa ahora. Igual era alguna especie de bug. Otros juntaros. Poneros un señor líder. Buah tíos que son todos un mojón. ¿Cómo puede ser esto? A ver. Residencia. Ciudadanía plena. Es que igual lo que se me ocurre. Es que haya un. Un modificador. Que haciendo. Que. Dando a que. Se mejore eso. Acabe progresando más. O sea. En plan. Imaginaos que dando ciudadanía. Perdemos yingoismo. ¿Sabéis? Algo así. Es lo único que se me ocurre. Porque es que si no. Residencia. Cada vez son más. La gente está más a favor de la ciudadanía plena. Que es un poco lo que me mola a mí. Crear una tierra de libertades. Tenemos que jugar algún día con. Un estado fascista en el victoria. Es algo que tenemos pendiente. No sé si en esta serie la verdad. A ver. Estaría gracioso. Pero no sé si es el país adecuado. Desde luego. Ateísmo. Moralismo. A ver. La gente es un poco moralista. ¿No? De hecho apenas hay ateos. Y si hubiera esto. Subiera mucho la militancia. No. En teoría lo mejor es esto. Lo mejor es esto. Vamos a verlo. Que en verdad. Que en verdad igual. Yo preferiría que fueran ateos. La verdad. Villarreal. Bueno. Esto ya está ganadísimo. La cosa es. A ver si podemos meter más. Más objetivos de guerra. Que me gustaría. Al menos uno más español. Venga. Si me sale ya el que quiero. Perfecto. Joder. Esto asiría toda pastilla. Los ingenieros son muy clave. Y que Portugal debe estar un poco hecha mierda. Lo cual también justifica bastantes cosas. La verdad. Pues sí. Hay que prepararse para ir a por. A por. Prusia macho. El libro comercio. No. Si ya sé que me deis paz. No te preocupes. Pero yo quiero cosicas. Quiero cosicas. Y estaré esperando. A la siguiente guerra. Pudiendo evitarlo. Pues a ver si es evitable. No hay dioses. Aunque le he estado dando. Todo el rato. La traducción moralista. Pero bueno. Toda la península ibérica. Está ocupada. Toda. No. Un pequeño reducto. Aguanta en el sur. De unos. Legales. En serio. Seguimos con esto. Me puede salir la del. Y egoísmo. Por favor. De verdad. No es que tengamos. Necesidad de ello. Ni nada. ¿Dónde está tu poder militar? Español. Antimilitar. En serio me vas a hacer. Hacerme antimilitar. Yo te maldigo. Es que apenas hay. Hay jingüistas. Mirad esto. Poco antimilitar. Eh. Objetivo bélico. Vale. Espérate. Por alguna razón. Eh. Ok. A España. ¿No? Que nos quedaba uno. Así ya nos lo quitamos de encima. Ya sé que no son los mejores. Pero bueno. Eh. España. Gabón. Proceder. Y ahora a ver si se lo podemos meter a Portugal. Efectivamente. Eh. Un lugar bajo el sol. Era Zambesia. Ángela Meridional que nos quedaba. Y. Vale. A ver si podemos meter más. Es que si nos lo podemos llevar todo el tirón. Nos quedaría toda esta región. Que son tres provincias. El tema. Jajaja. Mi infamia. Vale. Han terminado las elecciones. Pero bueno. Si podemos. Llearnos lo que queremos. Que es prácticamente un montón de territorios coloniales. Nos quedaría pues darle un poco por culo a. Super curiosa la historia del Iberia. Eh. Darle un poco por culo a los holandeses. Y yo creo que ya. Eh. Ni tan fío. Si. Porque luego estará. Los británicos y tal. Pero bueno. Tenemos toda la península seriedad. Júdil. Tema que está súper alta la conciencia tío. Ni tan fío por favor. Que apenas tenemos. Tensiones con los Países Bajos. Nos ganamos uno de infamia tío. Madre mía. Esto va a ser. Un poco locura ya eh. Portugal. Hermano. No. Ya no podemos. Vale. Pues. Esta paz tampoco está mal. Le quitamos. La parte. Eh. Occidental. A Portugal. Se nos quedaría esto. Y le quitamos todas las colonias de España. Y probablemente rompa alianza. No. No romper alianza. Pero bueno. Me das todo ¿no? Sí. Pues venga. Y efectivamente. Se les queda Gabú aquí también. Vale. Bueno. Para la siguiente guerra ya sabemos. Eh. Conseguimos. Bata y Fernando Po. Y conseguimos. Toda esta zona. Vale. No está mal. Eh. Pues lo que nos queda ahora es ir a por. Hmm. Vale. Lo que nos queda ahora es ir a por Prusia. Invitamos alianza con el austríaco. Que aceptan. Y además que creo que estaba aliada con Rusia ¿no? Con Rusia efectivamente. Pero bueno. Igual no nos da más esos problemas ahora. Nos dará problemas. Pero espero que no demasiadas. Vamos a subir. Hmm. Toda la tecnología militar ahora. Vamos a priorizarla. A ver si os podemos dar bien. Por detrás. Y vamos a pasar la decisión de la izquierda en breves. Ya sé que estoy juntando aquí todos los ejércitos. Pero es mi intención. Dividirlos. Vale. A ver. 187. Es que no está mal. Cometa avistado. Cometa avistado. No. En el victorio es un evento positivo. Pues pidemos la opción que pillemos. Nos dan puntos de investigación. Vale. Tema es que no estamos muy bien de ferrocarriles. Es verdad. Vamos a financiar fábricas. Surcando el aire. Ganamos 5 prestigios porque ante la sombra de los espectadores el pionero Hendrik Giffard viaja 27 kilómetros desde Barça de Satrapes. Desde una aeronave monoplaza. O lo he impulsado por un pequeño motor. Que guay. Ahí va. Espérate. Ahora. Vale. Vale. Más temas de estos. Ah, Proudhon. Proudhon era el anarquismo, ¿verdad? Este tiene un libro que se llama Guerra y Paz. En julio de 1851 Proudhon publica su obra idea general sobre la revolución en el siglo XIX. Formulando los principios básicos del anarquismo. Y nos da 5 prestigios. Esto significa que aparecen los anarquistas. Tiene sentido. Insultar al embajador. A ver, me han dicho que esto era Luxemburgo. Entonces, meternos contra Prusis, meternos un poco contra todo. Peter. Baviera. Pero hay que hacerlo. Son sextos. Les sacamos potencia al militar. Ellos tendrán a todos sus vasallos. Nosotros tendremos a los austríacos. A ver, el 2% de la población. Vamos a apoyar esto. Esto. Esto baja. 87,61. Sí, sí que baja. Vale. Pues vamos a ir a por ellos. A la orilla izquierda. Vamos a hablar de la notoriedad de Suiza. ¿Qué dices, tío? Vale. Esto sería para poder invadir Suiza. Pero no nos interesa. El poder marítimo y la marina mercante. No. Yo quiero el de... No es el de la libertad. Pero hay un montón de decisiones. Hay como un complejo que es... No es industrial, es de comercio. Que es el que me mola hacer a mí. Porque tienes un montón de beneficios en ciertas tecnologías. Bueno, durante la reorganización del territorio europeo llevada al cabo por Napoleón, la orilla izquierda del Rhin había sido anexionada por Francia. En 1840, el primer ministro de este país, Adolf Thiers, afirmó públicamente que, en su opinión, el Rhin seguía siendo la frontera natural de Francia. Con las primeras provocadas por las guerras napoleónicas todavía en el recuerdo de muchos, esta declaración provocaría una oleada de indignación en Alemania. Y sería la chispa de lo que haría saltar lo que se conocería como la crisis del Rhin. Vale, pues ganamos casos Belis sobre Prusia. Sobre bastantes provincias. No podemos ver... Exactamente en cuáles... Osprousian. Osprousian está bastante a tomar por culo, tío. Vale, pero yo pensé que nos daría reclamación sobre una región así. Sí, algo así estaría bien. Bueno, pues vamos a declarar, movilizaremos. Y lo dejaremos para el siguiente capítulo. Por Pomerania, no. Por esta región de aquí, que es la Renania. ¿Cuál es su región más industrializada de todos modos? Brandenburgo, Silesio, Norden, Westphalia, Pomerania... Bastante mierda en general todas. Menos Brandenburgo y Silesio. Pues hemos dicho por Renania, ¿no? Prusiana, Renania, Treveris, Azurgen y Kruseath. Sí, son estas tres. Ya veremos si algo más adelante. Porque con quitarles una sola provincia, ellos ya no pueden... Ya no pueden brindarnos la paz. De todos modos... No vamos a declarar ahora mismo, inmediatamente, por si tenéis algo interesante que añadir al respecto. Marruecos sobre Países Bajos. Países Bajos sobre Marruecos. Hombre, es prestigio al fin y al cabo, ¿no? Y estos van a Verdun, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. A ver con quién están aliados más fuerte. Imperio Rusa... Básicamente están aliados con bastante peña. No, pero no es esto lo que quiero ver. Pretensiones y tal, sí, pero no es lo que quiero ver. Porque crear más tropas sería pasarnos... Vale, hemos movilizado. Bueno, no importa, ahí va a movilizar igualmente. Bien, pues lo dejamos aquí. Espero que lo sea en el siguiente capítulo, porque se viene una de las caras más interesantes, la guerra franco-brusiana. Unos 20 años antes, ¿verdad? Y 17 años antes. Vamos a declarar por Renania, seguramente. Y vendría... Imperio Austriaco es poco probable. ¿Sí? Nos interesa que venga el Imperio Austriaco, ¿eh? Bueno, mejoraremos un poco las relaciones que hace falta. Y bueno, nos dejamos aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.